Mi gente bonita de la voz de María, hemos dicho desde el principio que vamos a estar contando historias que de verdad lleguen al corazón y hoy justamente vamos a conversar con una persona que tiene una experiencia de vida, pero sobre todo de amor y de fe que contarnos. Aquí me encuentro con esta Argentina fabulosa que nos va a hablar un poco, nos va a decir su nombre y luego nos va a contar cuál ha sido su experiencia fabulosa. Bueno, soy la corresponsable de la televisión argentina del canal C5N, único medio argentino en el vuelo papal, en el viaje apostólico número 42 del Papa Francisco a Lisboa, a participar de la Jornada de la Juventud, un evento el más grande de la Iglesia Católica y el más importante, donde realmente está siendo un éxito para el Papa Francisco. Es así, usted cuando habla de esa experiencia, la emoción, mire, 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 se transmite a cada uno de nosotros. Cuéntenos ese momento tan importante en su vida de haber compartido ese vuelo con el Papa Francisco. Bueno, realmente es tener suerte, bueno, y por todo el trabajo también que hacemos como periodistas, como comunicadores, y bueno, imagínense ir en el, como ir en el coche con el Papa, ir en el avión con el Papa Francisco, una emoción muy grande. Bueno, y además es argentino, representamos la bandera celeste y blanca, representamos a la Argentina, así que doblemente emocionante para nuestro canal de televisión. Vimos un video que nos enseñó detrás de cámara donde le decía al Papa Francisco a usted, Papa, ¿cuándo va a Argentina? Quiere decir que los argentinos tienen esa emoción de recibirles allá, le están esperando. Cuéntenos también de eso que los argentinos esperan del Papa, que pueda algún día volver a Argentina ya como Papa. Y bueno, hace 10 años que se fue y bueno, y la patria lo está esperando. El tema es que ahora hay elecciones en Argentina, cuando iba a ir también había elecciones. Argentina siempre, bueno, es como que es un poco movido políticamente, tiene sus altos y sus bajos. Ahora hay elecciones y bueno, hay que esperar que pasen. Un Papa por seis meses no puede viajar ni antes ni después de las elecciones, así que va a haber que esperar. Y bueno, seguramente después lo vamos a tener. Está trabajando en eso, está en su agenda. Seguramente lo vamos a tener en nuestra patria, va a volver a su país. Hemos visto por ahí que la próxima JMJ es en el 2026. ¿Usted qué cree si el Papa se elige de sede argentina? ¿Qué le parecería? No me hagas llorar. Bueno, o Latinoamérica. El Papa es argentino, pero representa a toda Latinoamérica. Un Papa que es donde quiere una iglesia sin puertas. Esa es su gran lucha. Esa es su gran lucha. Y un mensaje. Hoy justamente hablábamos de que muchos argentinos quisieron estar aquí, pero por la situación que vive Argentina en este momento, pues se les hizo un poco difícil. Pero hay muchos representando a todos esos que no pudieron venir y nos contaban ellos que ha sido difícil poder reunir al dinero para estar aquí. Un mensaje para toda su Argentina, pero también para todos los jóvenes del mundo entero que nos están viendo. Bueno, que ha estado realmente una jornada mundial, un encuentro con el Papa Francisco, donde se tocaron temas muy importantes, como bueno, denunció el abuso a los menores en la iglesia, dentro del seno de la iglesia. El cambio climático. Él les pidió, son los jóvenes, dijo, quienes van a cambiar este mundo. Por lo tanto, bueno, quienes no pudieron venir, apelar a eso también. Y ha estado también este encuentro aquí en Portugal, una manera de hacer una manifestación pacífica contra la guerra en Ucrania. Una misión que el Papa está llevando a cabo desde el Vaticano. Ya mandó su representante al Cardenal Zupi, lo mandó a Ucrania, también lo envió a Rusia. Por lo tanto, bueno, canales de diálogo. Es esto lo que el Papa Francisco está esperando, bueno, y que se apela a los jóvenes también. Así es, de verdad que ha sido conmovedor escucharle y también esa emoción que siente de ser argentina, que el Papa sea argentino y que el Papa sea como ese lazo de unión entre todas las naciones latinoamericanas, pero el mundo entero que representa. Gracias por haber compartido su experiencia con nosotros, felices. Y estas son partes de las historias que podemos contar desde aquí, desde Lisboa, Portugal, en la JMJ 2023. Gracias. Gracias a ti. Un placer. Y un saludo a todo el país. Gracias.